Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Ushia y hoy os voy a enseñar uno de mis productos favoritos de Río. El producto en el que os voy a hablar es esta aspiradora de mano. Abierta la caja nos encontramos con el manual de instrucciones, el manual de seguridad para andar con la aspiradora y la aspiradora de mano. En cuanto al aspirador tenemos por aquí un parte de la zona de agarre, que como veis pues es bastante fácil de agarrar. Y aquí tiene el apagador mismo, el dash, y estaría encendido. Aquí encontramos la zona de carga, de batería, luego encontramos el filtro y la boquilla de succión, ¿vale? Y como veis pues esto es bastante fino, por lo que permite llegar a cualquier superficie y rincón. Ahora vamos a montar el aspirador, así que lo primero que tenemos que hacer es coger la boquilla y colocar el filtro. Y lo encajamos. Ahora ya nos sale. Y ya estaría listo. Una vez que ya tengamos montado el aspirador, lo único que nos haría falta es colocarle la batería. Hay que destacar principalmente que esta marca utiliza solamente este tipo de baterías, lo que permite que podamos utilizar todas sus herramientas con una sola simple batería. Introducimos la batería, presionamos, listo. Entre las principales características de este aspirador de mano encontramos que tiene un flujo de aire que puede alcanzar los 1.100 litros por minuto, lo que la data de una gran potencia de succión que permite eliminar cualquier tipo de sustancia. Su depósito tiene una capacidad hasta 600 mililitros. Cuenta con un filtro EPA11. Con su pequeña boquilla permite llegar a rincones del hogar, donde es muy imposible poder acceder con una aspiradora normal. Personalmente para mí, este aspirador de mano se ha convertido en un aliado, no solamente para la limpieza de zonas de trabajo, sino también para el automóvil o incluso aquellas zonas del hogar más pequeñas. Esta aspiradora me ha permitido disfrutar de más tiempo libre, ya que con ella puedo alcanzar todas las tareas en una sola vez, sin necesidad de ir cambiando de productos para poder acceder a aquellos rincones más difíciles. Para vaciarlo, pues simplemente quitamos la batería, presionamos, separamos y nos quedamos con la parte del filtro y la boquilla. Simplemente tiramos un poco de la boquilla y ya nos sale todo. Tiramos a la basura. Abrimos el filtro, giramos un poco, se sale fácilmente. Ahí veis toda la porquería que se ha quedado acumulando. Y también sacudimos. Y ya está ya listo para volver a funcionar.